Qué tal? Muy, pero muy buenos días, muy, pero muy buenos días. Mucha, pero mucha buena vibra a todos y a cada uno de ustedes, deseándoles siempre lo mejor, deseándoles todo el éxito, deseándoles la mayor riqueza y deseándoles que tengan el mejor día de sus vidas. Como les he informado y con mucha franqueza, estamos en un proceso en este momento. Tú sabes que estamos en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos hay periodos, hay ciclos que se cierran. Hay etapas que comienzan. Pero ciclos que se cierran y etapas que comienzan a veces se tornan un poco distintas o difíciles, pero también hay algunas que se presentan muy emocionantes. En reiteradas ocasiones, primero que todo, les he anunciado que en este momento estamos en un proceso de mudanza, porque ya estamos cerrando ciclo en esta etapa, en este lugar. Estamos cerrando ciclos. Bueno, estamos en ese momento. Tú sabes de cambio. Estamos en ese momento de cambio. A su vez. Estoy preparando lo que va a ser mi nuevo estudio. Lo que va a ser mi nueva propuesta de estudio, donde voy a comenzar a hacer mis videos en casa, en oficina o lo que sea. Lo estoy preparando. En reiteradas ocasiones les he notificado también. Caramba, yo grabo los podcast. Se los estoy colocando para que ustedes los escuchen y sientan mi presencia. Sepan que estoy ahí. Sepan que estoy con ustedes, pero que también sepan que estamos unidos. Estamos preparando porque lo que viene es maravilloso. Se los comento de corazón. Se los comento de corazón. Había querido. Había querido preparar un video de cómo lo estoy elaborando, cómo se está haciendo. No puedo. Porque esa prioridad se la voy a entregar a mi hija Aloy para que lo presente en su canal de YouTube, porque quiero que ella a sus amigos le muestre esta nueva etapa que vamos a tener. Por eso he dejado que ella en su canal de YouTube al hoy X o X o presente este gran video que vamos a realizar para todos ustedes. Yo pudiera hacerlo aquí, pero quiero que ella tenga el privilegio de poder presentarles a ustedes lo que estamos haciendo. Sé que hay personas que necesitan verme, saber que estoy ahí, pero como les he dicho, hay momentos que tengo que estar aquí, allá, arreglando aquí, arreglando allá, aquí los papeles, los documentos, aquello, los otros. Entonces. A veces hago todo en la mañana, hago todo en el transcurso de la mañana y después llego a casa con un agotamiento mental, con mucho cansancio y es imposible que yo agarre y me ponga a hacer los videos porque los haría de una manera difícil. No, no lo haría bien. Entonces. Por eso, descanso mi mente y vuelvo a la rutina. Hoy estoy aquí contigo. Para decirte, mira, hoy voy a compartir más con ustedes, porque porque estoy en este momento, tengo varios videos para ustedes. Les voy a presentar el podcast ahorita. Luego que termine el podcast, vamos a tener dos videos más luego a partir de las cuatro, tres o cuatro de la tarde del día de hoy. Hoy. Con esta, con este pulóver. Con este suéter. Voy a hacer el horóscopo de hoy para mañana. Voy a hacer el horóscopo de hoy para mañana con este suéter. Veanlo y colocó mis manos. Para que vean que estamos en vivo. Yo estoy en vivo siempre con ustedes. Tratando de darle lo mejor. Ya hoy, gracias a Dios, ya llegó, ya tenemos parte del equipo que se está armando, se está estructurando el equipo de trabajo. Aunque ustedes no lo crean, yo acabo de comunicarme hoy. Con una organización aquí en Miami, con una organización aquí en Miami, donde. La organización me van a ayudar con refrescar el conocimiento que tengo de Adobe Premiere. Para poder editar videos también, hacer cosas en mi momento de descanso, entretenerme haciendo video. Pero también poder hacer algo productivo por y para ustedes. Entonces. Quiero que sepan que les coloco sus podcast, pero estoy presente. No estoy ausente. Estoy ahí porque estamos preparando algo maravilloso en el estudio, en el estudio. Vamos a tener la sección de video. Voy a colocar este. Esto tan hermoso que me obsequió mi esposa, voy a colocarlo detrás de la pared en la pared. Lo voy a colocar luego en el estudio principal. Aquí vamos a tener el estudio donde va a tener el horóscopo de Hermes Ramírez H. En esta sección aquí, en esta parte, vamos a tener los podcast videos donde voy a hablar de temas con mi hermano. Voy a hablar temas con mi hermano y con Maylene. Bien, y de este lado voy a tener la otra sección que es el canal de Hermes Ramírez y su familia. Hermes Ramírez, soy Hermes Ramírez, el canal de astrología y varias secciones que vamos a tener. Sin embargo, y al frente. Vamos a tener la parte de fotografía. Entonces hemos trabajado, hemos trabajado arduamente porque, señores, no me gusta. No me gusta las cosas. No se llama. Me gusta las cosas. Yo quiero rendirte a ti. Mira cómo yo empecé con este celular. Yo empecé con este celular y ya hoy día tenemos este estudio. Ahora tenemos otro estudio. Pronto vamos a tener pronto con la bendición de Dios. No es hoy, pero va a ser mañana. Pronto vamos a tener el warehouse donde vamos a hacer el centro espiritual. Donde vamos a tener el centro espiritual para que tú vayas de manera personalizada, para que tú puedas encontrarte conmigo de manera personalizada y puedas conocerme. Porque eso es lo que quiero tener un face to face contigo. Tener un face to face contigo, que es lo más importante. O sea, he tratado de hacer tantas cosas. O sea, miren, por ejemplo, ustedes están viendo aquí abajo del video unas, unos pullover, unos, unas para tomar agua, una taza, una cachucha, una gorra. ¿Para qué? He puesto esos productos. Para que aquellas personas que deseen colaborar compren esos productos. Eso se los va a enviar la tienda directamente. La tienda directamente se los va a enviar a ustedes. Ellos van a tener contacto con ustedes. Y oye, Hermes, te vas a ser millonario. No, hermano, eso no es así. Eso lo tenemos todos los youtubers. La gente buena. Que queremos promocionar un producto con la marca nuestra. Lo que te quiero decir es que eso pasa por un proceso. De YouTube tiene su parte. La plataforma tiene la parte. Y el resto, lo que queda, un porcentaje de un 10 por ciento, digo yo, un 10 por ciento, le toca al. Si ponte un ejemplo, vale 20. ¿Cuánto crees tú que puede ganar un youtuber? Dos dólares, tres dólares, cuatro dólares. Averigua, o sea, averigua eso. Aquí nadie se hace millonario con eso. Es algo como para ayudar. Es algo como para ayudar. Entonces estamos trabajando para darte lo que tú te mereces. Me voy a la calle. Me voy a la calle. Y estoy analizando todo, estructurando todo para poder tener la comodidad, tener un buen equipo. Pero les digo. O sea, hay una organización que está esperando que yo tenga el warehouse y me dijo así, Hermes, cuando tengas tu warehouse, vamos a acomodar el warehouse y te vamos a equipar tu warehouse con los equipos de alta generación. Para que tengas un canal de televisión en YouTube. No, ya lo tengo. Yo lo único que necesito son cámaras. Ya lo demás lo tengo. Entonces, para que tú veas lo que estamos haciendo. Es para darte lo mejor. Es para hacer lo que sabemos hacer. Que me voy a la calle. Sí, me voy a la calle. Te vas a sorprender con lo que voy a hacer. Que vamos a hacer misterios y leyendas. Sí. Que vamos a si lo adivinas, te lo ganas. Sí, es una promesa, un cumplido. Yo tenía que haber empezado eso hace tiempo, pero no podía. No podía porque estamos en una situación de nivelación. Y eso lo vamos a hacer. Eso es un hecho. Es más, hablé con una organización, una empresa, una empresa para hacer un tornado. Tú sabes lo que es un tornado. Es un aparato. Es una cápsula. Es una cápsula. Es una cápsula. Sí, verdad. Que aquí va a soplar aire. Va a soplar. La persona va a estar aquí adentro. Y los billetes van a estar flotando. Y la persona en un minuto, en un minuto, en un minuto, tiene que recoger la mayor cantidad de billetes. Tiene que recoger la mayor cantidad de billetes. Y esto. Lo estoy diciendo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Lo estamos preparando. Ya hablamos con la empresa organizadora. Te confieso. Tú sabes cuáles son los países en este momento que van a participar. Estados Unidos. México. Colombia. Y España. Son los cuatro países que nos dan la oportunidad para hacerlo. Repito. Estados Unidos. México. Colombia. Y España. Son los cuatro países que van a arrancar, que vamos a arrancar con este proyecto. O sea, estamos trabajando. Yo no me estoy parando. Cuando te digo, caramba, tengo muchas cosas. Te pongo el podcast para que escuches mi voz. Son palabras mesiánicas. Son palabras productivas. Son palabras enérgicas. Porque mi palabra no cae al piso. Y yo trato de ayudarte a cambiar tu vida. De bueno para mejor. De darte la mejor herramienta posible. Ok. Hoy. 18.8 del 2023. Ah, por cierto. Ayer hubo un sismo. En Colombia. Dios bendiga. A Colombia. Wow. Colombia. Wow. Hubo un sismo en Colombia. Gracias a Dios. Tengo entendido que no pasó nada grave. Ojalá gracias a Cristo. La gente me pregunta Hermes y Venezuela. No tengo la culpa. Porque no es Hermes. No soy yo. La empresa. Que va a poner el aparato. No ha decidido Venezuela. No lo ha decidido. O sea. Ellos dicen. Ellos me dijeron a mí. Ellos le dicen. Mira, vamos. Vamos para Venezuela. Aún no se ha decidido. Aún no se ha decidido. Ellos son los que deciden. No yo. Si ellos me dicen a mí que no. No puedo hacer nada. ¿Me entiendes? Porque aunque el aparato es mío. Lo estoy comprando yo. La. La estructura. Toda la información. Este la manejan ellos. Tampoco puedo hacer todo yo. Me explico. Si tú te imaginas que yo vaya con ese tornado. Por ejemplo a México. Y me ponga. Bueno. Estar en México con el tornado. Digo yo tornado. Voy a estar en México con el tornado. Y de repente. Invitamos a alguien que participe en el show. Espiritual. Entra en el tornado. En un minuto. Tiene que sacar la mayor cantidad de billetes. Son para eso. Para esa persona. Óyeme. Y no son billetes de un dólar. No van a ser billetes de un dólar. Habrá de un dólar. Habrá de uno. De cinco. De diez. Y de cien. Para que la gente lo disfrute. Para que la gente lo disfrute. Es un regalo para ustedes. Estamos en eso trabajando. Dieciocho de agosto del año dos mil veintitrés. Nueve. Ocho. Dos. Cinco. Diecisiete. Siete. Ocho. Siete. Quince. Seis. Numéricamente. Tengo el seis. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Cinco. Uno, dos. Tengo el uno. Tengo el ocho. Un, dos, tres, cuatro. No. Tengo el ocho. Aquí, perdóname. Pero. El número que va a ser repite es el ocho. El ocho. ¿Por qué? El ocho se repite. Un, dos, tres, cuatro. Y el uno se repite. Un, dos, tres. Y el ocho se repite. Entonces, vengo el uno y tengo el número siete. Entonces, los terminales son sesenta y ocho, ochenta y uno, diecisiete, setenta y seis, dieciséis, ochenta y siete. Si, si la, si la empresa de los números de la suerte llega hasta el número setenta, solamente vas a escoger sesenta y ocho, diecisiete y dieciséis. Entonces, sería sesenta y ocho, diecisiete y el número dieciséis. Vamos a sacar punta. Veamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, vamos ahora a sacar los triples. Seis, ocho, uno. Ocho, diecisiete. Uno, siete, seis. Siete, seis, ocho. Entonces tengo ocho, nueve. Ocho, nueve. Diez, quince. Ocho, ocho, dieciséis. Ocho, catorce. Y siete y seis, trece. Y ocho. Veintiuno. Ya tengo un número de tres, cinco cifras. Ya tengo los números de cinco cifras. Vieron la diferencia que hice. Viste lo que yo acabo de hacer. Viste lo que yo acabo de hacer. Viste lo que yo acabo de hacer. Ok, vamos a sacar ahora los terminales. Sesenta y ocho. Diecisiete. Ocho, uno. Siete, seis. Diecisiete. Seis, ocho. Once. Doce. Cincuenta y seis. Cuarenta y uno. Ya tengo en total un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez números. Mi pregunta. ¿Cuáles son los números que más se repiten aquí? Tengo el diecisiete que se repite. Tengo sesenta y ocho que se repite. Y tú, entonces me queda seis, ocho. Ochenta y uno. Once. Cincuenta y seis. Diecisiete. Siete, seis. Doce y cuarenta y uno. Aquí tengo para hoy la suerte del día de hoy. La suerte del día de hoy. La riqueza. La riqueza del día de hoy. La abundancia del día de hoy. La fortuna del día de hoy. La prosperidad del día de hoy. Aquí tenemos la ganancia. La ganancia del día de hoy. Estos son los números de la suerte. Los números de la suerte. Ahora. ¿Viste la diferencia? ¿Viste lo que yo acabo de hacer? Diferente a como yo lo he venido haciendo durante tres años. Se dieron cuenta lo que hice. Las personas que saben lo que yo hago todos los días. Con los números de la suerte y los números de la prosperidad. Tuvieron que haberse dado cuenta en este momento. Ahora. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Hay loterías que llegan hasta el número setenta. Hay loterías que llegan hasta el número sesenta y nueve. Y hay triples. Triples. Que son. Que llegan hasta del uno al nueve. Entonces aquí tengo mi terminal. Sesenta y ocho. Once. Diecisiete. Cincuenta y seis. Doce. Y cuarenta y uno. Entonces tengo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya tengo. Mis números para el power. Y tengo para el mega. Ahí está la suerte. Ahí está la suerte. Ahí está la suerte. Ahí está la suerte. Para que la puedas tener. Te acabo de dar algo. Que tenía años que no lo hacía. Escucha este video. Porque lo voy a borrar. Míralo. Guárdalo. Porque lo voy a borrar. En el momento que tú no te imagines. Lo voy a borrar. Así que bueno. Bueno, a partir de momento vamos con el podcast. Voy a subirle. Ya grabé el podcast. Lo hice desde muy temprano. Me levanté casi a las cuatro de la mañana. Grabé los audios. Mire, para que vean cómo lo grabé. Con el micrófono. Grabé mi podcast. Ahí grabé mi podcast. Se lo voy a subir para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Se lo voy a subir simultáneamente. Luego, termina el podcast y hoy tengo dos videos más. Una que tiene que ver la luna en Virgo, cómo afecta astrológicamente y sobre todo tu numerología con tu signo zodiacal. Luego, tres o cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Voy a hacer el horóscopo con este mismo pullover. Con esta misma, este mismo suéter. Veanlo para que vean que no es mentira. Y te voy a decir. Que voy a en vivo. Tienes que ver que dice en vivo. Voy en vivo. En este momento son las 12 y 15 minutos de la del mediodía. Que Dios lo bendiga a todos. Para que vean que estamos en vivo en Miami. En este momento son las 12 y 15 minutos en vivo. Ya regreso con el podcast y luego vamos con dos videos que tengo en vivo para ti, para compartirlo contigo. Así que vénganse. Ya regreso con otra cosa. Señores. No tengo grupo WhatsApp. Tengan cuidado. Están copiando mi foto. Están copiando mi foto y están copiando mis audios. No tengo grupo WhatsApp. No tengo grupo Telegram. Repito. No tengo grupo Telegram. No tengo grupo WhatsApp. Cuidado. Porque están usando mi nombre. Están usando mi nombre. Están usando mi foto. Y acuérdense que está la inteligencia artificial. Que copia todo. Cuidado. Preferiblemente pidan hablar conmigo. Llamada telefónica. Si tienen alguna duda. Que Dios me lo bendiga. Ya regreso con el podcast y la información para ustedes. Prepárate. Vamos con el podcast. Gracias. 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 Gracias.